Me encuentro aquí sola Después de cuatro meses sin ti Sintiéndome ridícula ¿Por qué me fui jacándome en tu ausencia? Tu distancia es mi castigo mi amor Por ser tan cieca He caído en un abismo de dolor Y espero el momento que no llegas Y me echas a volar Tanto tiempo sin verte Me hace daño, yo no puedo respirar Me vuelvo loca por besarte Por tocarte Te tengo que encontrar No te puedo olvidar Tu esencia me persigue Descontrolándome completa mi amor Te siento tan cerca Te siento tan cerca Tocándote mi imaginación Y espero el momento Que tú me echas Y me echas a volar Tanto tiempo sin verte Me hace daño Ya no puedo respirar Me vuelvo loca Me vuelvo loca por besarte Por tocarte Te tengo que encontrar No te puedo olvidar No olvidar Minutos Segundos Segundos Te espero No importa el tiempo Solo ruego que llegues ya Espera Espero El momento Que tú llegas Y me echas a volar Tanto tiempo sin verte Ya sé, ya no, ya no puedo respirar Me vuelvo loca por besarte, por tocarte La tengo que encontrar No te puedo olvidar No, 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 no te puedo Olvida